Funcionarios de la gerencia de Maná hicieron presencia en diferentes municipios del suroeste antioqueño con el fin de supervisar el avance y funcionamiento del programa de alimentación escolar PAE y desarrollar la estrategia de Hablemos de Maná con actores de la región. Nutricionistas de la Gobernación de Antioquia revisan unidades aplicativas en restaurantes escolares de las localidades de Amagá, Angelópez, La Pintada y Concordia, en los cuales se revisaron los procesos de alimentos, marcas, higiene e infraestructura en los restaurantes escolares para realizar los ajustes necesarios que permitan garantizar una adecuada alimentación a los niños y estudiantes. En La Pintada y en Concordia se desarrolló la estrategia Hablemos de Maná tocando temas en mecanismos de control social, maná infantil, programa de alimentación escolar, proyectos productivos y pedagógicos, conformación de comités, entre otros. Igualmente se logró la articulación de un trabajo con actores y representantes de la seguridad alimentaria de los municipios de Caramanta, Támesis, Valparaíso, Montebello, Santa Bárbara, Urrao, Betulia, Amagá, Venecia, Fredonia, Angelópez y, por supuesto, las localidades anfitrionas. El recorrido también llegó hasta Titiribit, donde se hizo una capacitación al encargado de complementación alimentaria ECAE, a quien se le explicó el manejo de formatos, conformación de comités de alimentación escolar y recepción de víveres.